Shining Armor y Kados van a tener una gran visita con la mejor hermana menor de todo ecuestria Episodio número 19 566 567 A ver veamos 568 La primera fue una dice Tío Mira eso, Kadoskake Oh, que bonito montado ahí Estoy muy cerca de romper mi record personal de glaseado No puede ser No puedo creer lo que veo aquí Muy impresionante, aunque esté mal que lo diga yo Pinky, puedes cuidar el mostrador mientras voy al almacén Acabamos de recibir una orden muy especial Y los ingredientes deben ser perfectos Okidoki, loki Gracias ¿Un bebé? ¿Otro? Shiny Armor y la princesa Cadence van a tener un bebé Ah no, es de... ¡Esta es la mejor noticia! ¡Ya quiero decírselo Twilight! ¿Twilight va a ser tía? ¿Twilight va a ser tía? Pinky, es una sorpresa ultra secreta ¿Una sorpresa ultra secreta? Ese no perdió tiempo, ¿ah? No perdió tiempo, ¿ah? El tema de todo esto es que... ¿Por qué todos los episodios son buenos? ¿Significa que debo guardar la noticia? Para mí... Esto me ha hecho recordar el episodio de los secretos, ¿se acuerdan? En el cual Fluttershy... Si no me equivoco Y Twilight querían hablar y dijeron que no Todo eso es un secreto Twilight quería hablar y era un secreto Y Pinky Pay está que fastidia, 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 fastidia Ahora, Pinky, el karma vuelve Le dejaron solo en el frío Le dejaron calentarse Y ya está ¿A qué no le hice una Pinky promesa a la señora Cake? No puedo contarle a Twilight Y a ningún ponía gran noticia Eso me convertiría en una... Una gran arruinadora de sorpresas Disculpa, disculpa Ahí está la Pinky promesa Concer rojo Y si no arrojo Ahí está Concer rojo O si no arrojo un pastelito A mi ojo Ahí está ¿Estás gomí? ¿Le quitaste eso a Pancake otra vez? ¿No sabes que está mal robarle a un bebé? ¿Qué dice sobre un bebé? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién dijo algo de un bebé? Tú, señorita Pay, te escuché ¿De qué estabas hablando? Rarity, creo que queda chisme Uy Uy Bien, todos están aquí Ya no tendré que esperar para darles la gran noticia Unos ponis especiales vendrán a visitar Ponyville Y necesito su ayuda para preparar todo Uy 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 El chisme no puede Sí, el chisme no puede ¿Eso de la amistad en vez del tren del imperio de cristal para no llamar la atención cuando lleguen de visita? Uy Y... Eso es todo ¿Cómo supiste todo eso? ¿Pinky sentido? Bien, decías que necesitas ayuda Síganme Lindos posters ¿Ese es Smart Fortune? Pues claro que sí Cuando Shining Ese dibujo parece... Hay una serie antigua que no me acuerdo su nombre De un tipo espacial Referencia Y yo de visita Empecé a coleccionar cosas que le gustaban cuando era potro como sorpresa ¡Sorpresa! ¡Crash gordo! Bien, Luis Es tan emocionante que ha sido difícil guardar el secreto Yo no tengo idea de lo que se siente ¡Ah! Miren la granja de hormiguitas ¡Y miren todos estos viejos cómics! ¡Ten cuidado! Están impec... Uy Este es referencia al cómic de Superman Cuando Superman levanta un auto Esa es referencia también, ¿eh? Al primer cómic de Superman Ya, sigamos ¡Tables! ¿Qué es esto? Ese es Brutus Force Shining Armor siempre lo cargaba como si fuera su bebé ¡Sí! ¡Qué bonito! Esto es un poco infantil como decoración del castillo Pero es muy lindo de tu parte Apuesto a que Shining Armor le encantará También yo Pero hay cosas que me gustaría añadir antes de que llegue Y quiero que me ayuden a buscarlas Lo que necesites, Caramelo Te ayudaremos ¡Sí! ¡No hay problema! Muchas gracias Estoy ansiosa porque entren y lo vean todo Totalmente comprensible Ver algún otro pony sorprenderse con algo Es casi mejor que ser el pony que recibe la sorpresa Pero... ¿Qué tal si la sorpresa es algo tan increíblemente emocionante Que alguien no puede callárselo Y tiene que decirle al pony de al lado lo que es Porque así no explotará? Yo diría que no Un pony que arruina una sorpresa para algún otro pony Debe vivir con la culpa Para siempre ¡Ya me voy! Pinkie está loco Oigan Yo sé que el parámetro es bastante alto Pero... ¿Alguien más cree que Pinkie Pie actuó más extraño de lo habitual? ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado! ¡Casi escupo la sopa! ¡Sopa que habría sido muy difícil de limpiar! Obviamente no puedo estar con mis amigas por ahora O con ningún pony de hecho ¡Eso es! Si Shining y Cadence vienen mañana Solo tengo que encerrarme en mi cuarto Lejos de los demás hasta que lleguen Así no voy a arruinar nada ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Volviste! La señora Cake necesita mi ayuda Pero estas entregas son urgentes No sé cómo agradecerte por aceptar ser mi repartidora sustituta, Pinkie ¿Acepté? Tal vez debería contratar a alguien para ser mi pony repartidora sustituta ¡Yo lo haré! ¿En serio? ¡Claro! No hay posibilidad alguna de que pueda haber algo que interfiera con hacer esa labor Como una gigantesca sorpresa emocionalmente agotadora Que me hiciera muy difícil estar cerca de otros ponis ¡Excelente! ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión? ¡Eso nunca! Con cerrojo y si no, arrojo un pastelito en mi ojo Lo hizo con la Pinkie Pto Mesa Y nadie rompe una Pinkie Pto Mesa ¡Oh sí! ¡Esta la promesa de que lo haría! ¡Y jamás rompo una Pinkie Promesa! ¡Eh! ¡Jamás! Ah, pues gracias Eres realmente una amiga Ya saben que al demonio se le entra Tal vez es un día tranquilo y podré evitar a todos ¡Hola Pinkie Pie! ¿Tienes alguna noticia hoy? Sí, estamos aburridas De que tienes una noticia interesante ¡Uy! ¡Uy! ¿Oy eso? ¡Flurishite! ¡Qué gran sorpresa! Digo, no es una sorpresa Te fuiste apresurada hace rato Toilet quería preguntarte si puedes llevar bocadillos al castillo para la visita de Shining y Cadence ¡Por supuesto, Lore! ¿Pinkie Promesa? ¡Sí! Y pues, tal vez zanahorias bebé ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Zanahorias bebé? Son las favoritas de Shining También las mías Son como las zanahorias grandes, pero en pequeño Como los otros son versiones pequeñas de sus padres pequeños Tiendas y... ¡Perdilla albina! ¿Dónde? ¿Es algo? O sea, cuando a una persona le dicen que tienes cara de culo Si existen ese tipo de personajes Ok, ok, ok Este es un poni Atrás, atrás Volteado, volteado Otra vez estás con tu cara de culo En efecto, en efecto ¿Se da pariente? Tiene los mismos colores Es hora de poner esta operación en hipercasco Y evitar a todos los ponis de cualquier medio necesario Ok Voy a repartir sin usar Ingeniosa es No, no, no No, no, no Un poni que arruina una sorpresa para algún otro poni Debe vivir con la culpa ¡Para siempre! Tienes razón, extraño reflejo de Rarity Que es mi propia imaginación ¡No se lo puedo contar a nadie! ¿Por qué ellos le dirían a Twilight Y ella no estaría sorprendida Y sería mi culpa totalmente? Al fin Ya estoy yo solita Y tranquilita Ok Wow, buena idea Yo también tengo hambre Esta manzana está deliciosa ¿Tú qué comerás, Gomi? ¡Ay, no! Es la lista que Twilight me ayudó a hacer ayer Para que no se me olvidarán mis pinky promesas de hoy Y tengo tres cosas más que hacer ¡Cuatro contando llevar los bocadillos al castillo de Twilight! Estuve muy generosa con esas pinky promesas últimamente Todo le daba así ¡Oh, yo quiero un flamenco! ¡Ah, caray! ¡Es bueno con los globos! ¡Yo quiero un pez dorado! ¡Sorpréndeme! ¿Qué hizo? ¿Es un biberón? ¡Es un perrito! ¡Wow, wow! Un perro muy extraño Porque parece como una... ¡Siguiente! Un bebé pony, por favor A menos claro que sea una molestia real Interesante elección de palabras, Featherweight ¿Lo fue? No lo sé ¿Lo fue? Tal vez podrías hacerme una jirafa ¡Sorpréndeme! Listo Vaya, tus amigas no bromeaban al decir que tenías un gran sistema de archivos, Pinky Eres el secreto mejor guardado de Ponyville ¡No es verdad! Hablando de secretos, ¿alguna vez supiste el secreto de algún pony? ¡Uy! ¡Chisposa! ¡No! Una sorpresa tan grande y emocionante Que pensara solo en eso ¡No! Yo tampoco ¡Loco! Está siendo complicado, ¿no? Eso era justo lo que quería Gracias, Pinky ¡De nada! Oh, por cierto ¿Me ayudarías a correr la voz de la gran venta de cunas que tendré? Trate a su potro ¿Cómo lo realiza? Muy buen eslogan, ¿no? Lo escribí sin ayuda de nadie Bueno, a mí sí me gustó Está muy bueno ese episodio Está muy bueno Ni uno ha sido pierde hoy día Pero hay que cubrirlos para que no se echen a perder ¿Por qué se echarían a perder? Nos los vamos a comer pronto ¿Qué? ¿Nadie te lo dijo? Shining y Kaden se atrasaron Tal vez lleguen hasta el sábado O sea Tengo que matar más ¿Qué esperar? ¿Otro día más? No sé si pueda Pinkie Pie ¿Hay algo que nos tengas que decir? Parece que te has estado guardando algo Te escuchamos, Pinkie Pero solo dilo, Caramelo No vamos a juzgarte, querida Te sentirás mucho mejor cuando te desahogues Calma Sea lo que sea, puedes decirnos Somos amigas Amigas, amigas, amigas Dilo, dilo, dilo Ahí está pues Tú estigabas con los secretos Ahora te tocó Ok, ustedes ganan Shining y Kaden Una gran visita Con la mejor hermana menor De todo ¡Uuuuuh! Hola a todas ¡Uuuuuh! Qué buena salvada hoy Shining y Kaden Kaden Llegaron antes Creí que había surgido algo Y que llegarían hasta el sábado Nosotros también Resulta que no nos necesitan En maratón Y hasta la próxima semana Y la cumbre En la que debíamos asistir Se postergó Así que Llegamos a un antes Desde lo planeado ¡Sorpresa! Es maravilloso verlas otra vez ¡Ya estábamos esperándolos! ¡Bienvenida, Kaden! Me alegra mucho que estén aquí Tengo una gran sorpresa para ustedes ¿Ah, sí? ¡Jajajaja! Hay mucha tensión en este episodio ¡Jajajaja! Suerte que llegamos a tiempo, ¿eh? Supongo que viste la nota Que le enviamos a la señora Cake ¡Jajajaja! Me impresiona que hayas guardado El secreto tanto tiempo ¿Entonces ya van a decirle a Twilight? Tengo muchas cosas como explotar Vas a tener que esperar Un poco más de tiempo Tenemos planeado algo especial Valdrá la pena Te lo prometo Más vale que así sea Todo lo que está aguantando ahí Oye, ¿y a Shani le gustó la sorpresa? ¿Que no lo viste? No podía dejar de festejarlo Seamos sinceros Muchachos Seamos sinceros Un cuarto de habitación Con todo lo que te gusta Los hombres somos sencillos Somos Personas de gustos sencillos Danos cómics Danos películas Cosas frikis Y estamos felices ¿Dónde dijeron que nos verían Shining y Cadence? Muero de hambre En la plaza Ojalá no se hubieran esperado para ir juntos Pero dijeron que debían encargarse de algo Pronto tendrán que encargarse de mucho más ¿Qué? ¡Nada! ¡Qué raro! Siempre son muy puntuales Necesito una hamburguesa en mi pancita ¡Cuánto antes! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dices? Un juego de búsqueda Mi hermano los organizaba para mí cuando era pequeña Al final siempre había un gran premio Como un libro nuevo O varios libros O... ¡Ya te pedimos! ¡Somos los libros! ¿Y cuál es la primera clave? Espero que sea algo de comer pronto Con esta nota que algo denota que vaya mi hermana a donde hay niños en la semana Impresentita hasta la siguiente pista ¿Escuela? Lo tengo Donde hay niños en la semana Yo no entiendo nada todavía La escuela La escuela ¡Es la escuela de Ponyville! ¡Esto suena bien! ¿Y la siguiente pista? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está desesperada! ¡A ver! ¡WATCHU! Extra, extra Las noticias de Ponyville Léalas en el diario Extra, extra Impresa en tinta Está la siguiente pista ¡Está en el diario del potro! Miren el vestido Que la alcaldesa Mer Lleva en sociales ¡Es impactante! Ah, ¿qué? ¿No lo hiciste tú, Rarity? Sí ¿Cuál es el punto? ¡Concéntrense todas! ¿Sabes? Realmente no hay un límite de tiempo En los juegos de búsqueda, Pinky ¡Ajá! ¡Aquí! Aunque este lugar Tiene varios objetivos En él hallarás Muchos archivos Echa un vistazo Al reverso Del acta de nacimiento De Applejack ¿Qué? No me gusta ¿Dónde va esto? Yo tampoco Es que también van lentas Ella también creo que lo sabe Ella también lo sabe, ¿no? Yo lo sé Por el pasillo Vuelta a la izquierda Luego derecha Otra a la derecha Luego izquierda Y en el tercer piso A la derecha Wow, Pinky No imaginé que sabías tanto Sobre la alcaldía ¡Hay muchas cosas que sé! ¡Que ustedes no saben que sé! ¡Ay, no nota! ¡Uy, qué tierna! En el siguiente lugar Un comedor te puedes comprar O camas para descansar Y lindas cabecitas posar ¡Ay! ¿En serio? ¿No lo saben? ¡Ay! ¡Obviamente es la mueblería! ¡Entren, entren, entren! ¡Ah, no lo sé! ¡Ay! ¡Bien! Ahí está ¡Wow! Eres aterradoramente hábil, Pinky Pie Guardamos lo mejor para el final No ha salido nada mal Ahora busquen un mantel Para comer un buen pastel ¡Sugar Cube Corner! ¡Esa era muy fácil! Pinky ha sido recontrainteliciente ¡Sorpresa! Solo que le gusta divertirse ¿Tú alguien? ¿Te gustó el juego de búsqueda? ¡Estuvo perfecto! ¡Como en los viejos tiempos! Solo que mejor Porque ahora lo compartí Con mis mejores amigas Solo nos falta una cosa ¿No es así? ¿Qué cosa? El libro de premio al final Sí, hay un premio Pero es un poco diferente esta vez ¡Ay! 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 Todos los lugares A donde las enviamos hoy Tenían algo en común Primero fuimos a la escuela Luego leímos el diario del potro Después de eso vimos el acta de nacimiento de Applejack Y la última pista estaba en una cuna Escuela Potro Acta de nacimiento Por flotar Y cuna ¿Será verdad? Es que están Tendremos un bebé ¡Un bebé! ¡Es un bebé! ¡Ah! 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 O sea ¿Qué voy a hacer tía? ¡Este es el mejor premio de la historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Los amo chicos! Estoy ansiosa por conocer a su bebé Sí, nosotros también ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría la más aliviada! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Cansado! ¡Bien, Pinky! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo lograste, Pinky Pie! ¡Lo mantuviste en secreto! ¡Gracias! ¡Fue muy difícil! ¡Pan comido! ¡Buenazo! ¡Buenazo! ¡Pinky está más roto que Discord! ¡Mucho mejor que Discord! Sí, en ese mundo existe el F2T fantástico Sí, por si no lo sabía ¿Cómo que es un 7? ¡No es un 7! ¡He disfrutado cada segundo! ¡A la miércoles! ¡Qué bonito episodio! ¡Hoy todos los episodios son buenos hoy! ¡Pucha! Le quería dar 10 Pero parece que no puedo dar 10 Me están diciendo acá Que me van a Me van a justiciar Si le doy 10 ¡Ja, ja, ja! No sé por qué Pero lo he disfrutado cada segundo Me he reído como que A ver, sí Quiero ver primero Su 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 puntuación de ustedes ¿Ven? ¿Ense un minuto? A ver, puntúen La desesperación de Pinky Pie Fue todo Ok Ahora sí voy a dar mi puntuación No les va a gustar 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 Aviso Aviso que no les va a gustar 8 Pense A ver Es que Veamos ¿Qué defectos tendría? Todavía no es mi puntuación final No es mi puntuación final ¿Qué ¿Qué en contra tenía este episodio? Cada segundo ha sido entretenido La verdad Voy a dar lo que mi corazón me dice ¿Ok? Le voy a dar un 9 No lo voy a cambiar 9 le doy Le doy un 9 muchachos No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Fue uno de los episodios más disfrutables Que he tenido Respecto a la comedia ¿Ok? No le puedo dar 10 Evidentemente no es mejor que las Crusaders Ni de Big Mom Big Mom Digo De Big Mac Big Mac Y el de las Crusaders Son superiores Evidentemente Pero cada uno tiene un enfoque diferente ¿Ok? El de Big Mac Está enfocado a la familia El de las Crusaders Es un momento Épico Más que todo Más por el lore ¿Ok? Porque le avanza la historia Porque era un capítulo Que todos esperábamos Pero este A nivel de comedia Y a nivel de construcción Del personaje de Pinkie Pike Con la desesperación Hasta yo mismo me desesperé Fue perfecto para mi No hubo un momento En el cual dije Pucha que está aburrido Que avance la siguiente escena No sé